La luz que vibra en nuestro nombre La luz de la verdad, la luz de la ciencia, la luz de la filosofía Ojalá también la luz en la política y en la economía La luz en todas las esferas de la vida La luz en tus ojos, en tu mirada La luz del entrecejo La luz que descubres en tu interior Cuando la conciencia puede reflexionar Cuando toda esta gran cadena de la vida Cadena de la luz que va ascendiendo Se humaniza y llega a tu corazón Y reflexiona y se enciende y se convierte En una corriente de ardiente aspiración La luz que duerme en el deseo En el impulso, en la llamita primitiva La luz que ya se insinúa en el electrón Que salta de su orbital Y libera un cuanto de luz, un fotón La luz que desciende desde el sol Después del milagro de la fusión Para liberar toda la energía Que nutre los reinos de la tierra La luz del Buda La luz del Cristo La luz del amor La luz contenida en el amor-sabiduría La luz que puede unir todos los opuestos Para revelar su complementaridad y su unidad La luz de Aldebarán La estrella de Tauro La luz que desciende a través del planeta Y que inunda todas las culturas La civilización en los pueblos de la tierra Y enciende en nosotros la buena voluntad La solidaridad, el espíritu de fraternidad El espíritu de hermandad La luz que revela el dolor Que revela las heridas Que revela la sombra Y que nos permite con humildad reconocernos Que nos permite acceder a la sencillez Del ser que somos Bueno, es lo que celebramos Estamos en la luna llena de Tauro Que representa la sensibilidad El mes de mayo La primavera El brote de las semillas Que han sido sensibles a la luz La revelación del plan La belleza La posibilidad del amor Que representa también la fuerza Esa fuerza enorme del deseo Que nos mueve Y que un día Se va a convertir en el fuego del corazón Que nos lleva Desde el deseo a través del mundo De las ideas Al más noble de los ideales Y que nos lleva al sentido de la voluntad Y al sentido del propósito Por eso estamos reunidos Muchas gracias a todos A todas A todos los de Latinoamérica A los de Argentina A nuestros compañeros de Pax Cultura Había ser del Perú Había ser de Colombia Había vida A Ananta A la Fundación Vivo Sano A Brahma Kumaris A los músicos A los poetas A todos aquellos Que nos han acompañado Con su luz Porque entre todos Podemos generar Este río de vida Este río de conciencia Porque entre todos Podemos generar Esa unión Que se da Desde la diversidad De todos los afluentes De razas Etnias Culturas Religiones Condiciones Para que al fin de cuentas Nos podamos disolver En el mar De nuestra humanidad Somos Un océano de humanidad Somos gotas Dentro de ese océano Somos células De un solo cuerpo En medio de la diversidad Y la belleza De la diversidad Podemos descubrir La unidad Cuando celebramos El Festival de la Luz No nos referimos A un evento Que está ocurriendo Hace centenares de años No nos referimos Solamente A los peregrinos Que van ascendiendo La montaña No nos referimos Solamente A los meditadores Que descubren La cima De sí mismos No nos referimos Solamente A esa espiritualidad Relacionada Con la mística Y a veces Con la religión No nos referimos Solamente Al ritual Sino que nos referimos Sino que nos referimos Muy especialmente A la ciencia La ciencia Es el lenguaje De la mística En el día de hoy La ciencia Es el lenguaje Más genuino De la espiritualidad La ciencia Y la espiritualidad No están Dissociadas El arte De ser científico Y el arte De vivir espiritualmente Están Íntimamente Asociados La paz Es también Una ciencia La paz Es también Un arte Y vamos a tratar De cultivar Esa paz Desde el espíritu Que representa La integridad Del ser humano En el día de hoy Esa integridad Que une El intelecto Y el corazón Para poder ascender En una corriente De amor Sabiduría Y descubrir En nosotros La intuición Y descubrir En nosotros La libertad De crear Y podernos Reinventar Y nacer Al acto creativo Que es un acto Sublime De paz Cuando así Fluimos Desde ese Torrente De inocencia Y de humildad Que puede conectar Desde el amor Del corazón El intelecto Nos descubrimos Como aquello Que somos Como creamos Creadores Como partícipes Del proceso De la creación Nos descubrimos En presente Renovándonos Reinventándonos Fluyendo Sin resistencia Descubrimos En nosotros El agua abundante De la vida La transparencia La flexibilidad La flexibilidad La fluidez La vulnerabilidad Del amor Y en ese Descubrimiento Nos encontramos Que podemos Tener paz Y conquistar La paz Y conquistar La luz De verdad Cuando amamos Cuando podemos amar Y cuando nos amamos Si nos vamos Por el sendero De la ciencia Y encontramos Y encontramos Ese potencial Revelador De la luz Que hay en Cada ser humano Si de la mano De la ciencia Nosotros podemos Encontrar Esa posibilidad De la luz En cada una De nuestras células Si miramos Los 50 trillones De células Que tiene un ser humano 50 trillones De vidas Asociadas Cooperativamente Para generar Este gran proyecto Evolutivo Que llamamos Nuestra humanidad Si penetrando A nivel De cada célula Nosotros Encontramos Ese universo Interior De la energía Y simplemente Pensáramos Que cada una De nuestras células Tiene 1.4 voltios Es una pequeña Batería Generadora De electrones Y generadora De luz Si en el seno De cada una De cada una De las células Nosotros Pudiéramos Encontrar Algo maravilloso Una doble Antena Espiral El ADN Que programan Nuestros genes Que programan La producción De nuestras proteínas Aquello que somos Y que trae La memoria De toda nuestra Evolución Para ser La presente Y encontramos Que el ADN Es una Antena Receptora Y emisora De la luz Si Si unieramos Las moléculas Del ADN De cada una De las células Las pudiéramos Estirar Tendríamos Una antena De dos metros Y si unieramos Todas las células De nuestro organismo Tendríamos Una antena De 10.000 Millones De kilómetros Que es El diámetro Del sistema Solar Podríamos Comprender Que nosotros Vivimos En el universo Que nosotros Resonamos Con el sistema Solar Que el universo Es interior Pero si De la mano De la ciencia En el día De hoy Comprender Comprendiéramos Todo este Movimiento De nacimiento Y de muerte Permanente Que llamamos La corriente De la vida Asistiríamos A algo Extraordinario En cada Segundo En un Solo Segundo Están Naciendo Alrededor De 810.000 Células En tu cuerpo 810.000 Células Nuevas Con su programa Y con su luz Pero esas células Responden Al programa Al contexto Aquello que las rodea A tus pensamientos A tus sentimientos A tu estrés A tu paz Ese es su programa Y que ocurriría Si en este segundo Pudiéramos conquistar La levedad Del vacío Y el silencio ¿Y qué ocurriría Con esas 800.000 Células Que están Naciendo Si en este segundo Pudieran Nutrirse Con la belleza De la sencillez De la humildad De la aceptación ¿Qué pasaría Si segundo A segundo Nuestras células Fueran Nutridas Con ese Campo Magnético Ordenante Y renovador Que llamamos El amor Y si eso ocurre En un segundo Multipliquemos En un minuto Un minuto De paz Un minuto De silencio Puede ser Enormemente Transformador Porque Las células Que nacen Realmente Tendrán Un programa Nuevo Serán Nuevas Te ayudarán A renovar El río De la vida Podrás Reemplazar Los antiguos Programas Y realmente Vivir en presente Pero no Filosóficamente No en presente Como un decreto Sino Un presente Que se encarna Un presente Vivo No como Un conocimiento Sino Como una Experiencia Experiencia Si nosotros Pudiéramos Hacer de la paz Una experiencia Que ocurriría Con nuestra Energía Con nuestra Salud Que pasaría Con nuestras Enfermedades Que ocurriría Que ocurriría A nivel De nuestro Cerebro En la ciencia Emergente O reconocemos Algo Extraordinario Y es que Toda Nuestra naturaleza Tiene Resiliencia Adaptabilidad Que toda Nuestra naturaleza Es Plástica Ya no Hablamos Solamente De neuroplasticidad Un cerebro Que está Cambiando Permanentemente Según Tus pensamientos Según Tus sentimientos Un cerebro Que se está Reinventando A sí mismo Constantemente Un cerebro Que Está Restaurando El cableado Neuronal Pero No sólo Eso Sino La plasticidad Genética Nuestro ADN Es sensible A la luz Es sensible Al color Es sensible Al sonido Pero no sólo La luz El color Y el sonido Afuera Sino Todo El colorido De la vida Interna El colorido De nuestros Sentimientos El colorido De nuestras Emociones Ese Bello Colorido De la paz Que contiene Todo el espectro Del programa De la luz De donde está Emergiendo Si miramos Así La plasticidad Genética Que llamamos La epigenética Reconocemos Algo maravilloso Y es que No tenemos Paz Solamente Para iluminarnos En el sentido Trascendente De la palabra Sino Que tenemos Paz Y buscamos La paz Y conseguimos La paz Y nos convertimos En ella En el sentido Biológico Mismo De la palabra Y cuando Y cuando Más allá De la plasticidad Genética Y de la epigenética Reconocemos Que también El agua De la vida Es plástica Que el agua De la vida Está cambiando Que somos 99% De moléculas De agua Un 70% En volumen Y en peso De agua Aproximadamente Somos agua Y nosotros Vive un océano Interior Pero la calidad Del agua Cambia con tu luz Que sabemos Que el agua Es una Prodigiosa Batería Que el agua Almacena La luz Que el agua Cambia Su patrón De ordenamiento Cuando hay luz Pero que más Conocemos Que el agua Cambia Su estructura Con tu devoción Con tus sentimientos Con tu oración Con la música Especialmente Con tu música Que tú estás Estableciendo La cualidad De tu océano Interior Pero que más Conocemos Que toda esta luz Que tú eres Se convierte En energía Y esa energía Se precipita En la materia Pero la calidad De la materia Es la calidad De tu luz Y la cualidad De tu luz Depende De la posibilidad De que accedas Al presente A la presencia Al vacío Y al silencio Y si pudiéramos Trabajar la luz En múltiples Dimensiones La luz Del alimento La sustancia De los alimentos Es luz Virtual Nos nutrimos De luz La glucosa Es luz Condensada La bella historia De la evolución Es que nosotros Consumimos La sustancia Que en última instancia Proviene De las plantas Para liberar De nuevo La energía De la luz Y esa energía De la luz Se convierte En nosotros En sentimiento En reflexión En creatividad En pensamiento La historia De la luz Es la historia Del reino Mineral También La tabla Periódica De los elementos Que nos componen Es el patrón De ordenamiento De la luz Como se ha precipitado Esa luz Y se ha cambiado El patrón De orden Dando distintos Diseños De número Y de geometría De las mismas Partículas básicas Que son los electrones Los neutrones Y los protones Pero si nosotros Regresamos Más allá De la Materia Y de la tabla Periódica Y nos devolvemos A las partículas Elementales Esas partículas Elementales Que componen Todos los átomos Que te componen A ti Que componen Cada una De nuestras células Que componen También Nuestro cerebro Y nuestra humanidad Y esta tierra Y las galaxias Todas Instante A instante Se están sumergiendo En el vacío Son pulsos De energía Que desaparecen En el vacío Así Descubrimos La luz De la verdad Y la luz De la verdad Es que El gran misterio De la evolución Se devela Cuando sabemos Que estamos Hechos De la misma Sustancia No solo Que somos hermanos En el alma Somos hermanos En el cuerpo En las células En los átomos En la materia En el vacío En la energía Porque provenimos De esa misma energía Del campo cuántico Ese campo Totipotencial Que va ascendiendo Y se va diversificando En nosotros Pero si comprendiéramos Que cada segundo Cada instante Nos disolvemos Que todas Que todas Las partículas Que nos Componen Se sumergen En el campo Cuántico Y cuando Están En ese campo Cuántico Cuando están En el vacío Su comportamiento Es no local No están Aquí O allí O más allá Están En todas Partes Eso significa Literalmente Físicamente Que tu espacio Es el universo Que tú vives En el universo Que el universo Es interior Y que cuando Puedes Experimentar No simplemente Pensar Cuando puedes Experimentar El vacío La entrega El silencio El presente Descubres Tu presencia Y la descubres Porque la vives Descubres El ser Y en ese momento La paz Pero la paz No como un atributo Externo Como algo Que simplemente Se conquista Afuera Como el producto De una técnica Prodigiosa No La paz De ser La paz Del ser La serenidad Esa paz Profunda E incondicional Que se da Cuando las fronteras Entre la muerte Y la vida Se pierden En el instante En que vida Y muerte Se convierten En un solo Proceso De nacimiento En ese momento La inocencia En ese momento Eres como Un brote Nuevo En ese instante La transparencia En ese instante Dejas pasar La luz Revelas La luz Enriqueces La luz Das Tu luz Pero sigamos En el camino De la mística De nuestros tiempos Que es la genuina Ciencia Y nos vamos A encontrar En esta Marea ascendente De la luz Que regresa Hacia su origen Y que está Representada En todos Esos estados Su estrato De conciencia Que llamamos Los reinos De la naturaleza Y hagamos Un cortocircuito De pronto Trepémonos Al cerebro Y humanicémonos Y entremos Detrás Del misterio Del intelecto Del pensamiento De la intuición Y de la conciencia Reflexiva Y experimentemos Un instante De paz Todas esas Mareas Ascendentes Están representadas En el sistema Nervioso central Allí en el sistema Nervioso central Tenemos Más de 100 mil Millones De estrellas Que llamamos Neuronas Es decir También tenemos Un universo Interior Y ese sistema Nervioso central Tiene Un oleaje Eléctrico Tiene actividades Eléctricas Millones De neuronas Asociadas Sincrónicamente De una manera Armónica Están Produciendo Esa marea De la música Cerebral Que nosotros Llamamos Las ondas Cerebrales Y esas ondas Cerebrales Están representando A su vez Los cinco Reinos De la naturaleza Que han Ido ascendiendo Ya estoy hablando De cinco Reinos Porque estamos Incluyendo Que el cuarto Reino El reino Humano Es un puente Que conecta Todos los reinos De la naturaleza Al quinto A la quinta Esencia Que llamamos El reino Del alma O el reino Angélico O el reino Débico Y empezamos A intuir Que cuando Tenemos paz Cuando nos Aceptamos Cuando reconocemos La belleza De la diversidad Que constituye La fortaleza De una unidad Hecha de integridad Y de diversidad Formamos Un puente De ascenso Entre el reino Humano Y el reino Del alma Y descubrimos Que ese Camino De ascenso Y ese puente Es precisamente La paz Si estudiamos El campo Neuronal Nos encontramos Ese puente Eléctrico Todos nosotros Tenemos Un puente Eléctrico Tenemos Dos tipos De ondas Cerebrales De menor Frecuencia Y de más Alto voltaje Que ondean En la parte Basal De nuestro cerebro Y que están Vigilando Permanentemente Nuestra biología Que están Estableciendo Los programas De nuestras células De los telómeros De la longevidad De la hormona De crecimiento Todo eso Depende De la pauta De frecuencias Que tengamos En nuestro cerebro Del tipo De ordenamiento De nuestro Electroencefalograma De nuestra Actividad eléctrica Si podemos Relajarnos Y profundizarnos Y entrar En un estado De sueño De los sueños O aunque No estemos Soñando Si soñamos Despiertos Si imaginamos Si utilizamos Nuestra mente Creativa Automáticamente Se va a activar Uno de esos Estratos De las ondas Cerebrales Vamos a encender La luz Vamos a sintonizar Internamente Ese mundo De la creatividad Ese mundo Que nos permite Sanarnos Que nos permite Reinventarnos Ser creadores De salud Y de nuestra vida Pero si observamos En la superficie El oleaje Ese oleaje Tiene una frecuencia Mucho más alta Pero tiene un voltaje Mucho más bajo Digamos Que allí Abarcamos mucho Pero apretamos Muy poco Si Allí Estamos Extendidos Pero no estamos Profundizados Perdemos profundidad Y obviamente Eso nos sirve Para vivir La vida cotidiana Nos sirve Para afrontar Los retos Del día a día Para utilizar La mente Desde el punto De vista Del pensamiento Superficial Que ondea Y que viene Y va Y si nosotros Seguimos El ascenso Nos encontramos Algo maravilloso Gama Gama es Lo de ustedes Los músicos Gama Gama es La creatividad Gama es El poema Es el descubrimiento Gama es El ajá Gama es Encontrar Un nuevo tipo De correlaciones En el universo Gama es Acceder a esas Frecuencias Mucho más Incluyentes Y más Rápidas A nivel Del sistema Nervioso central Que están Generando Una gran Conectividad No solo En el campo Neuronal Sino También En el mundo Que nos rodea Entonces Miremos Dos frecuencias Bajas Que se Encargan De los Programas Biológicos Se encargan De la sanación De reinventar La vida Internamente De reinventar Nuestra biología Cuando Encontramos A un gran Sanador O a un gran Chamán Y medimos Su electroencefalograma En el momento De la sanación Predominan Esas Ondas Lentas Que están Entre 4 Y 8 Ciclos Por segundo Cuando nos Encontramos Alguien Que está Profundamente Sumergido En su Conciencia Y ha Perdido La noción De separatividad La noción Del ego Y se sumerge En esa Marea De la Conciencia Universal Y se Siente Uno Con todo Lo otro En ese Momento Hemos Hemos Descendido Hasta la Raíz Hasta delta Y experimentamos Ese sentimiento Profundo De unidad Y de paz Incondicional Que es Realmente Nuestra Raíz Pero cuando Nosotros Nos Remontamos Encontramos Todo aquello Que nos Exterioriza Que nos Exterioriza Desde el Punto de Vista Del Debería Ser Y Desde el Estrés Y Desde el Pensamiento Correcto O Que nos Exterioriza Desde el Punto De Vista Del Creador Del Hombre Que está A través De su Materia Mental Generando Y Creando Un Nuevo Mundo Pero bueno Hemos Descrito La Superficie Y La Profundidad Nos Falta El Puente El Puente Es Alfa Alfa Son Las Ondas Que Están Entre Ocho Y Doce Ciclos Por Segundo El Puente Alfa Es El Puente De La Paz Ya No Estamos Hablando De La Paz Desde El Punto Metafísico O Filosófico Estamos Hablando De La Paz Desde El Punto De Vista Físico Científico Electromagnético Estamos Hablando De La Paz Desde La Neurociencia Y Ese Puente Es Lo Que Permite Conectar El Mundo De Arriba Y El Mundo De Abajo El Cielo Y La Tierra Que Viven En Ti La Cabeza Y El Corazón El Pensamiento Y El Sentimiento Es El Puente Que Te Permite Conquistar La Armonía Interior Que Llamamos Sabiduría Que No Solo Es Conocimiento Y No Solo Es Amor Que Es Intelecto Con Amor Y El Intelecto Con Amor Es Discernimiento Es Amor Con Discernimiento Es Amor Luminoso Es Amor Inteligente Amor Con Una Correcta Dirección No Solo Es Buena Voluntad O Disposición Al Bien Sino Voluntad De Bien Y De Propósito Pero Miren Como Todo Esto Necesita El Puente Alfa Ahora Nos Detenemos En El Puente Alfa Porque Vamos A Tratar De Reproducirlo En Nosotros Reconociendo Algo Quien Reproduce Un Estado Fisiológico Reproduce Un Estado Mental Un Estado Mental Crea Un Estado Biológico Un Estado Fisiológico Pero Un Estado Fisiológico Crea Ese Estado Mental Es Que Esas Cosas No Están Separadas Y No Están Separadas Porque En Última Instancia La Materia Es Espiritual Porque En Última Instancia Nuestra Biología Es Un Templo Es El Templo De La Luz Porque El Ritual De La Creación Y El Ritual De La Luz Continúa Segundo A Segundo En Nuestra Biología Pero Si Nosotros En Lugar De Esperar Millones De Años A Que Nuestra Biología Pudiera Cambiar Seguimos Ese Sendero Prodigioso Del Ser Humano Que Cambió Súbitamente Hace Doscientos Mil Años Para Revelar Este Enorme Potencial De La Luz De La Evolución Que Se Devuelve Sobre Sí Misma Y Que Reflexiona Que Se Interioriza Que Se Vuelve Conciencia De La Conciencia O Conciencia Reflexiva Bien Cuando Entramos En Alfa Lo Superior Y Lo Inferior Se Conectan Podemos Florecer Porque Tenemos Raíces Sin Las Raíces Delta O La Raíces Teta De Las Frecuencias Lentas Nunca Poderíamos Florecer En El Pensamiento No Tendríamos Continuidad No Habría Sabia La Sabia Que Nutre La Flor Del Pensamiento La Flor De La Intuición Y La Creación Está Precisamente En Esa Tierra Profunda Y Esas Dos Tierras Son Unidas A Través De Gama Pero Cuando Nosotros Tenemos Gama Cosa Maravillosa Cambia Nuestro Cerebro Los Neurotransmisores La Química Cerebral Cambia Cambia La Conectividad Cerebral Cambia Nuestra Fisiología Cambia Nuestro Patrón Respiratorio Cambia Nuestra Frecuencia Cardíaca Se Establece Un Estado De Conectividad Que Garantiza La Coherencia La Armonía Se Forman Armónicos Entre Lo Superior Y Lo Inferior Y Cuando Se Forman Armónicos En Esa Música Entre Lo Superior Y Lo Inferior Nosotros Conquistamos Una Unidad Expandida Una Unidad Superior Cuando Lo Estudiamos En La Perspectiva Científica Cambia La Neuroplasticidad Pero También La Plasticidad Genética Más Más De Dos Mil Genes Necesarios Para La Supervivencia Para La Renovación De Las Células Para El Mantenimiento Del Sistema Inmunológico Para La Adaptación Al Estrés Cambian En Un Sentido Positivo Es 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 Ayudándonos A Una Correcta Adaptación A La Vida Y Ese Poderosísimo Ingeniero Genético Lo Llamamos Alfa Pero Alfa Es Consecuencia De Tu Paz Sin embargo Es Muy Difícil En El Mundo De Hoy Estar En Presente Experimentar La Presencia Y Tener Paz Es Muy Difícil En Medio Del Tsunami Experimentar La Paz Pudiéramos Hacerlo De Otro Modo Pudiéramos Lograr En El Día De Hoy Encontrar Esas Esencias De La Paz Que A Pesar De Toda La Turbulencia Externa Nos Acompañen En La Vida Cotidiana Pudiéramos Inducir Esa Respuesta De Relajación Dejamos Esas Preguntas Allí Y Nos Vamos A Referir A Las Cuatro Esencias O Fundamentos De La Paz Si Queremos Tener Paz En La Vida Lo Primero Es Descubrir La Verdad No Una Verdad Externa La Verdad Del Ser La Verdad Viva La Verdad Que Somos Y Para Descubrir La Verdad Hay Un Camino Y Es La Total Aceptación De Lo Que Es Y De Lo Que Hay Como Un Punto De Partida La Verdad Del Mundo Es Que La Evolución Es Un Proceso De Transformación Permanente Que La Evolución Es Un Río Que Nunca Es Igual A Si Mismo Que Instante A Instante Estamos Cambiando Nos Estamos Renovando La Verdad Del Mundo Es Que La Unidad Que Somos Esa Unidad Está Hecha De Diversidad Es Que A través Del Prisma La Creación La Luz Se Diversifica En Siete Colores Fundamentales Pero En Infinitos Tonos Y Matices Y Ahí Encontramos La Verdad Si No Descubrimos El Arco Iris Si No Aceptamos El Arco Iris De La Diversidad No Podríamos Nunca Llegar A La Verdad De La Unidad La Unidad Es Bella Porque Está Hecha De Diversidad Y Esa Diversidad Está Dentro De Ti Claro En Ti Están El Noble Y El Villano En Ti Hay Decenas De Aspectos Diferentes De La Personalidad A veces Enfrentados Y A veces Contradictorios En En Como En Una Prodigiosa Sinfonía Tenemos En Una Prodigiosa Orquesta Tenemos Distintos Instrumentos Tenemos Las Cuerdas Tenemos Los Instrumentos De Percusión Tenemos Los Vientos Pero Toda Esa Diversidad Se Unifica Cuando Hay Un Observador Y El Observador Es Aquel Que Conoce La Partitura Que Conoce Los Tiempos Internos Que Maneja Las Pausas Que Puede Armonizar Los Pares De Opuestos Que Puede Armonizar La Izquierda La Derecha El Masculino Lo Femenino La Sombra Como La Luz Revelando El Maravilloso Paisaje La Belleza Del Paisaje De La Vida Ese Que Conoce La Verdad Vive En Nosotros Pero Eso No Es El Actor El Actor Está Representando Su Rol Su Papel Es El Observador Y El Observador Está Atento Tiene Una Estrategia Es La Plenitud De Su Atención Pero La Atención Es La Puerta De Entrada Al Vacío Al Silencio A La Levedad Al Presente Y A La Presencia El Observador Es La Presencia Y Ese Que Observa Es El Gran Agente De Unificación Así Que Tu Verdad Es El Observador Tú No Eres El Instrumento Eres El Músico Y La Calidad De La Música No Solo Depende De El Instrumento Sino Que Depende De Tu Maestría Para Reproducir Tu Nota El Plan De La Vida Que Se Expresa En Seno De Tu Instrumento Así Que Tenemos Una Primera Propuesta Para La Paz Sé Humilde Sé Sencillo Desnúdate Desapégate De Lo Que No Eres Desaférrate Despréndete Recupera La Inocencia Restaura La Alegría El Contento Vive Dentro De Tí Mismo Regresa A ti Abrázate Acéptate Con Ternura Siéntete Compréndete Con Tu Sombra Y Con Tu Luz Porque La Aceptación Es El Punto De Partida Y Es La Expresión Genuina Del Amor Cuando Te Estás Aceptando Te Estás Amando Te Estás Considerando Te Estás Escuchando Te Estás Atendiendo Y Ese Que Te Atiende Es El Alma Es El Observador Es Tu Esencia Es El Ser Que Vive Dentro De Ti Ese Que Te Atiende Es Tu Paz Sé De Verdad Eres Eres De Verdad Cuando Estás Atento Y Cuando Estás Atento Observas Y Cuando Te Observas Observas El Universo Porque Eres El Universo Y Cuando Te Comprendes Comprendes A Tu Mujer Comprendes A Tu Hijo Comprendes Al Otro Entonces En Ese Momento Desaparece El Juicio Y Cuando Desaparece El Juicio Viene Algo Extraordinario La Segunda Esencia De La Paz Es La Justicia La Justicia Es La Equidad La Justicia Viene Del Centro Viene Del Equilibrio Es El Sendero Del Medio Son Las Justas Proporciones La Justicia Te Convierte En Un Punto De Encuentro Y Cuando No Andas Dividido Tomando Partido Por Los Unos O Por Los Otros Y Desaparece Todo Juicio Y Desaparece El Prejuicio Entonces Te Conviertes En Cauce Y Cuando Eres Cauce Fluye El Agua Abundante De La Vida De La Luz Que Eres En Ese Momento No Vas A Estar Dividido Entre Los Opuestos Sino Que Vas A Seguir Exactamente Ese Noble Sendero Del Medio Del Presente La Atención Y La Presencia Que Te Permite Ser Punto De Equilibrio Pero Fisiológicamente Donde Estás Porque Eso No Está En La Estatosfera En Ese Instante Estás En El Corazón Estás En El Centro Cuando Hay Equilibrio Hay Resonancia Armónica En Tu Corazón Cuando Hay Equilibrio Hay Coherencia Cardíaca Y Cuando Hay Coherencia Cardíaca Hay Coherencia En Tu Aura En Todo Tu Campo De Energía Eso Es Lo Que Irradias Desde El Centro Y En Tu Corazón Cuando Hay Coherencia Cardíaca Se Ordena El Electroencefalograma Se Ordena La Respiración Cuando Hay Coherencia Cardíaca Cambia Ese Caldo De Cultivo De Todas Tus Células Que Es Tu Sangre Cambia La Composición De Tu Sangre Y Cuando Hay Paz Y Hay Relación Y Hay Alegría Y Hay Centro Y Hay Coherencia Porque 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 No Buscas La Justicia Afuera Porque Eres Justo Ya Que Estás En Tu Centro Porque Has Alcanzado El Punto De Equilibrio En Ese Momento Te Ordenas No Equilibrio El Corazón A Cada Uno De Nuestros Pasos Y Nos Ponemos A Tierra Y Llevamos El Corazón A Nuestras Manos A Caricia Llevamos El Corazón A Nuestra Palabra Y A Nuestra Mirada Y A Nuestro Abrazo Y A Las Semillas Que Sembramos Sin Todo Aquello Que Hacemos Ponemos Nuestro Corazón Ponemos Nuestro Centro Lo Mejor De Nuestro Ser Claro Ya Es En Ese Momento Cuando Nosotros Ocupamos El Centro No Nos Aplazamos Ni Tenemos Que Ir A La Carrera No Nos Aceleramos No Nos Retardamos Vivimos En Presente Descubrimos El Instante Y No Solo Descubrimos El Instante Sino El Espacio Interior De Los Instantes Que Es La Instancia Tenemos La Instancia De Este Cuerpo Para Disfrutarla En Este Momento Y Entonces El Mundo Afuera Se Ordena Cuando Hay Orden Interior Cuando Hay Orden En El Corazón Hay Orden En La Fisiología Hay Orden En Las Relaciones Humanas Y Ocupamos El Lugar Que Nos Corresponde La Paz Es Muy Simple Si Tú Descubres El Lugar Que Te Correspondes No Desplazas A Nadie Permites Que Cada Quien Ocupe Su Lugar Y Cuando Ocupas El Lugar Que Te Corresponde Te Ordenas Y Cuando Te Ordenas Te Sanas Y Cuando Te Ordenas Y Te Sanas Descubres Otra De Las Condiciones De La Paz Que Eres Libre Que La Evolución Toda Es Un Canto A La Libertad Pero No Eres Libre Porque Eres Independiente No Eres Libre Porque Te Separas Alcanzas La Unidad Uniéndote A Ti Uniendo Tu Pensamiento Con Tu Sentimiento Uniendo Tu Pensamiento Y Tu Sentimiento Con Tu Movimiento Pero Cuando Unes Tu Pensamiento Tu Cabeza Y Tu Corazón Cuando Unes El Observador Aquel Que Ocupa El Centro Y Siente Y Es Sensible A La Vida Y Ocupa Su Lugar Y Desde Allí Generas El Movimiento Ese Movimiento Es Música Ese Movimiento Es Danza Disfrutas La Vida Hay Armonía Armonía Entre Tu Pensar Tu Sentir Y Tu Actuar Y Cuando Hay Armonía Esos Tres Niveles Hay Armonía Entre Tu Campo Mental Tu Campo Emocional Y Tu Campo Físico En Ese Momento Has Templado Las Cuerdas De Tu Instrumento A Eso Lo Llamamos La Alineación Y Cuando Estás Alineado Pasa La Luz Y Cuando Estás Alineado Más Allá Del Conocimiento Conquistas La Sabiduría Que Es Encarnar El Conocimiento Vivirlo De Verdad Y Cuando Estás Alineado Asciendes A Budi Al Amor Espiritual A La Iluminación Y Cuando Te Iluminas Despiertas Y Al Despertar Proyectas El Plan De Tu Vida Tu Nota Única Y Original Aquello Que Viniste A Ser Aquello Que Viniste A Dar Tu Dharma Lo Proyectas A Tu Instrumento Y Entonces En Tu Instrumento Resuena La Música Del Alma Y La Música Del Alma Es La Música Espiritual La Música De La Sabiduría La Música De Woody De La Iluminación Que Puede Pasar A Través De Ti Pero No Es Una Cuestión De Esfuerzo Es Todo Lo Contrario Es Abandonarse Es No Resistir Y Cuando No Te Resiste Descubres Esa Esencia De Libertad Que Permite Una Total Fluidez Y En Esa Fluidez Te Unes Al Otro Y A Todo Lo Otro Sin Que Desaparezca Tu Identidad Ni Tu Individualidad Porque Tenemos Un Pavor Enorme A Perder La Individualidad Perder La Unicidad Perder La Identidad Y Ese Terror Es Lógico Porque Podemos Perderla Cuando Nos Masificamos Cuando Perdemos La Belleza De La Diversidad Cuando No Nos Sentimos Únicos Cuando Simplemente Nos Homogenizamos Cuando Caemos En El Debería Ser En Los Protocolos En La Programación En Ese Momento Se Pierde La Magia De Vivir Pero Cuando Tú Despiertas Lo Que Realmente Eres Y Das Tu Música Sabes Que Esa Música Es Única En El Concierto De La Creación Sabes Que Eres Necesario En El Concierto De Toda La Creación Y Entonces En Lugar De Separarte Te Unes Y En Cuentras Que Al Unirte A Los Otros Te Vas Liberando De Esa Manera Encontramos Como El Proceso De La Liberación De Una Célula No Es Convertirse En Un Átomo Ni En Partículas Subatómicas Una Célula Se Asocia A Otras Células Y Construye Algo Maravilloso En La Evolución Que Es Un Tejido La Red Se Empieza A Tejer Y Esos Hilos De Luz Esos Hilos De Vibraciones Esos Hilos De Sonidos Esos Hilos De Pensamiento De Sentimiento De Partículas Atómicas Este Bello Proceso De La Unidad Que Nos Lleva Hacia La Unicidad Y Es Así Como Nos Liberamos Nos Liberamos Tomándonos De Las Manos Nos Liberamos Abrazándonos Nos Liberamos A través Del Sendero De La Interdependencia Y Ahora Vamos A Tratar Por Unos Minuticos Nada Más De Experimentarlo El Festival De La Luz Es La Experiencia De La Luz No La Teoría De La Luz Tiene Que Ver Con Nuestra Sensibilidad A La Luz Y Esa Sensibilidad A La Luz Es Posible Que Nosotros Dejemos Pasar La Luz Y Enriquezcamos La Luz Cuando Experimentamos Un Sentimiento De Paz Bien Vamos A Poner Las Manos Libremente Descursemos Dejémonas Caer Sintamos Nuestro Cuerpo Llevamos La Conciencia A Nuestra Respiración Respiramos Lenta Y Profundamente Llevamos La Conciencia En Nuestra Lengua Vamos A Sentir La Lengua Esta Es Una Técnica Muy Poderosa De Neuro Feedback Miren Como Está Su Lengua Obsérvenla Relajen Aflojen Deja Que Caiga Libremente Sobre El Piso De La Boca Observen Las Salivaciones A Respuesta De Relajación Vagal Cuando La Lengua Está En Su Lugar En Aquietamiento Completo Vuelvan La Conciencia Su Respiración Y ahora Van Inspirar Lenta Y Profundamente Contando De Uno Hasta Cinco En La Inspiración Son Conscientes De La Pausa Inspiratoria Y Nuevamente Expiran Contando De Uno Hasta Cinco De Un A Un Amén. Hagan una pequeña percusión, sientan el corazón, el corazón físico. Imaginen vívidamente que pueden sentir la pulsación del corazón. Inspiren como se pudieran hacerlo desde el corazón. Y nuevamente cuenten hasta cinco en la inspiración. Inunden en la inspiración de energía su corazón. Expiren e irradien esa energía desde el corazón. Vamos ahora a evocar un sentimiento de amor incondicional, de ternura. Por aquel ser, o aquel lugar, o aquel estado que amamos sin ninguna condición. Inspiremos contando hasta cinco ese sentimiento de amor. Inspiramos e irradiamos ese amor a través de todo nuestro torrente circulatorio, a todo nuestro cuerpo. Seguimos inspirando el amor. Irradiamos ese torrente de amor hasta nuestra piel, hasta nuestro campo de energía. Imaginamos vívidamente que en cada inspiración podemos inundar de amor todo nuestro campo emocional y disolver todos los oscurecimientos y emociones negativas. Inspiramos ahora e inundamos todo el cerebro y el mundo de nuestros pensamientos. Imaginamos que se va despejando el cielo de la mente. Proyectamos ahora nuestra conciencia a nuestras manos. Imaginamos todo el espacio en que habitan, mueven y posan nuestras manos. Llevamos la conciencia a los pies. Experimentamos el espacio interior que se exterioriza en nuestros pies. Llevamos la conciencia interior que se exterioriza en nuestro cuerpo. Llevamos la conciencia a todo nuestro cuerpo y experimentamos el espacio que sustenta la forma y la estructura de nuestro cuerpo. Proyectamos la conciencia al entrecejo. Imaginamos la conciencia al entrecejo. Imaginamos allí un vacío profundo, un espacio profundamente vacío. Volvemos a sentir nuestra lengua relajada, aquietada. Nuestra respiración. Nuestra respiración lenta, profunda y pausada. Nuestro corazón inundado con un sentimiento de paz y de amor. Y ahora permitimos que ese potencial de amor del corazón se irradie a nuestro campo de energía. Envuelva todo nuestro entorno. Se conecte a nuestros padres presentes o ausentes y a través de ello a toda la corriente de los ancestros. Se conecte a los hijos, a los niños, a todos aquellos que nos suceden. Y experimentamos esa corriente de amor en el presente. Y así, experimentándola, vamos a llevar una mano al corazón. Y le damos la otra mano a quien tenemos al lado simbólicamente. Al hermano, al amigo, al compañero, al maestro. A la humanidad que somos. Y vamos a experimentar de corazón, de todo corazón. En esta luna llena de Tauro. Esa corriente búdica del amor que pasa a través del observador, el alma que inunda nuestro corazón. Y que se proyecta como una corriente de amor en movimiento y de servicio a través de nuestras relaciones humanas. Tomamos de nuevo conciencia de nuestra respiración. Hacemos de respiraciones profundas. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo. De nuestro entorno. Sonreímos interiormente de corazón. Y experimentamos un sentimiento de gratitud. Que es la unidad de la paz y la luz, la claridad interior en nosotros. Desde ese sentimiento de gratitud, abrimos los ojos. Nos conectamos con los ojos de los otros, de quienes tenemos al lado. Sonreímos y regalamos esa corriente de paz y de amor que vive en nosotros. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. Y buenas noches, buenas tardes en Latinoamérica. Mañana a las 11 hacemos una pequeña clausura, una meditación y una reflexión de todo esto que ha sido el festival, el maratón de la luz. Todos estamos nosotros aquí. Pero recordemos que hay muchos ríos de luz formando cauces y generando ese proceso de unificación que todos necesitamos para ser la paz que somos y para construir la paz en un mundo mejor. Gracias por ver el video.